hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de esta serie de cisco ccna bueno en este día vamos a seguir con el estudio de la lista de control de acceso recuerden que en el vídeo anterior les había indicado que vamos a hacer una bueno hicimos una introducción de la lista de control de acceso y vamos a apartar por un momento la topología en la que veníamos trabajando la red empresarial que veníamos configurando para podernos a estudiar un poco la lista de controles de acceso que existen dentro de la tecnología cisco que podemos configurar ok y para que cuando vayamos a configurar la lista de control de acceso en nuestra red empresarial ya todos puedan saber lo que realmente estoy haciendo en esas configuraciones ok en el día de hoy tengo esta topología como ustedes pueden ver acá por cierto no les indique recuerden suscribirse ok suscríbase al canal y comenten este este vídeo ok recuerden que tengo activo el enlace de para que tengan miembro del canal ok digo se puede todas las ventajas que allí ofrezco bueno como le estaba diciendo tengo acá esta topología una topología muy básica pero le voy a explicar en el día de hoy vamos a hacer la breve introducción a la configuración de lista de control de acceso que vas a aprender a configurar la ok la lista de control de acceso para que cuando lleguemos a la red empresarial ya puedas estar bien bien a tono de todo lo que vamos a estar realizando allí ok pero existe un serio un problemita al configurar la lista de control de acceso donde colocar la lista de control de acceso en el día de hoy vamos a trabajar con la lista de control de acceso estándar y donde yo coloco una lista de control de acceso estándar donde la puedo colocar para que sea de manera o para que trabaje de manera eficiente ok recuerden que el csna o la certificación csna ok anterior ok y recomendaban básicamente que la lista de control de acceso estándar se debía configurar lo más cerca al destino posible bien porque porque la lista de control de acceso estándar no se analiza la dirección ip de destino se analiza en la dirección ip de origen ok entonces vamos a hacer dos pequeños ejemplos acá para que tú veas lo las configuraciones que vamos a estar realizando y para que tú puedas ver los errores que comúnmente muchas personas suelen cometer y que tú no vas a cometer ok porque yo te lo voy a indicar en este vídeo vea tengo una red acá inalámbrica ok 2 3 3 redes lan e incluso 3 4 redes lan tengo conectada acá con este router que tengo acá que es el que va a dar salida a todo ok muy bien qué es lo que yo quiero hacer aquí en esta red para darte el ejemplo bueno muy sencillo vea está esto ya está obviamente configurado vean que este equipo este teléfono tiene una dirección ip 192 168 22 que a través del de hcp que configura en este equipo esta tablet tiene la 192 168 12 que se la está asignando este equipo también son dos redes totalmente diferentes y está por acá tiene la 3.2 que otra otra red que tengo acá ok muy bien qué es lo que yo quiero hacer acá bueno esta red que es la que es la 1 la red 1 0 ok yo no quiero que permitirle el ingreso o que pueda acceder a esta red que tengo acá bien ahora cómo yo puedo lograr eso cómo puedo yo hacer todo esto bueno vamos a configurar la lista de control de acceso en este equipo y vamos a ver cuáles son los riesgos que tomamos al configurar en este equipo vea principalmente cuál es la red que básicamente el origen de la red el origen de la red que es decir yo quiero negar todo yo quiero este tráfico básicamente darle una prioridad a esta red para que pueda acceder a esta red pero esta red no le voy a prioridad si yo almo la lista de control de acceso acá estoy configurando más cerca pero al origen ok del tráfico en este caso que se va a filtrar bien entonces vamos a entrar acá al equipo vamos a entrar en la click y vamos a configurar ok voy a dejar esto acá semi aperturado acá para que lo puedan ver mejor y para configurar una lista de control de acceso estándar simplemente necesitamos el comando acelic 1 recuerden que la lista de control de acceso estándar la va tiene un rango de la 1 a la 99 ok obviamente el número 1 indica que es una lista de control de acceso estándar después de esto sencillamente vamos a decir si permitimos o negamos el tráfico ok en este caso le voy a decir tenis y en este caso le voy a decir tenis que deniegue la dirección ip o la red 192.168.1.0 bien con máscara 000255 bien vamos a enter ya esa primera lista de control de acceso negó pero si tú configuras una y si tú haces una lista de control de acceso negando cierto tipo de redes debes hacer un una configuración o una lista de control de acceso donde permita todo porque si tú dejas eso así como está esa lista de control de acceso va a negar todo el tráfico bien ok entonces qué hacemos hacemos list hace el link 1 le decimos permite con esto le estamos indicando que permita el resto de las redes que vayan a acceder allá ahora aquí donde va el pequeño dilema en la lista de control de acceso ya con esto ya tenemos configurado esta parte ok pero aquí donde va el dilema en donde colocar esta lista de control de acceso en cuál de estas interfaces debo colocar la lista de control de acceso vamos a configurar esta lista de control de acceso acá en esta interfaz en la interfaz de salida ok en la giga 00 colocamos interfaz giga 0 barra 0 barra 0 y sencillamente colocamos ip access group 1 que es la lista de control de acceso 1 y aquí le vamos a colocar auto que eso indica que está configurada como salida el tráfico de salida es decir todo el tráfico que va desde donde se origina que es a partir del host y que va saliendo hacia esa interfaz ok entonces damos enter con esto ya tenemos todo listo y configurado ahora voy a utilizar acá el paquete de packet tracer ok la simulación dinámica porque acuérdense que tengo el 7.3.1 y tiene fallos ok cuando aperturamos el host se cierra todo el programa entonces vino con varios errores pues obviamente una versión de prueba vamos a ir entonces a enviar un paquete voy a enviar un paquete de esta pc a esta pc a ver si sale el paquete vean que falla y voy a enviar ahora este la red que no estoy permitiendo de cada ok muy bien voy a enviar ahora uno de aquí acá y vean que llega el paquete es decir la lista de control de acceso está funcionando de manera correcta bien esta red no está permitida hacia esta red y esta red si está permitida si esta red ahora sucede algo muy malo aquí ok porque porque yo solamente le estoy diciendo a esta red le estoy negando el acceso hacia esta hacia esta hacia esta red que tengo acá pero como la estoy configurando en esta salida automáticamente también se la estoy negando a otras redes si ese es uno de los pequeños errores que cometen siempre en la lista de control de acceso vean de aquí aquí falla ve falla es decir que se cumple eso que Cisco no recomienda en configurar la lista de control de acceso estándar lo más cerca del destino posible porque porque si tú la configura en el a lo más cerca al origen donde se va a filtrar el tráfico sucede esto que esta red básicamente esta red no puede acceder a esta pero también le nega le niegas el acceso a todas las redes que pueda estar detrás de esa red a la cual de esta red que tengo acá yo ok es decir esta red pues le estoy negando el acceso acá y también estoy negando el exceso el acceso a salir también de la propia intranet ve ese uno de los errores típicos que se comete entonces en este caso cero no lo podemos configurar esta esta lista de control acceso no la podemos configurar acá ok entonces vamos a cambiar esto como hacemos para el para eliminar una lista de control de acceso muy sencillo que solamente lo que tiene que colocar no hacer link uno y listo ok ya eso quedó eliminado muy bien como podemos comprobar esto muy sencillo envía un paquete de acá acá y vas a comprobar que ahora si llega ve ok ahora ya se cumplió lo que sí con nos recomienda que no está recomendando 5 entonces que configuremos la lista de control de acceso lo más cerca del destino posible la lista de control de acceso estándar entonces quiere decir que si yo esta red que está acá esta red que está acá yo la voy a la le quiero negar el acceso a esta red que está acá entonces quiere decir que yo necesito configurar la lista de control de acceso si la necesito configurar lo más cerca al destino posible tengo que configurarle en este equipo ok vamos a configurar en este equipo entonces vamos a cala clic y colocamos enable configure termina colocamos acelic 1 le voy a colocar denny 192.168.1.0 ok máscara wildcard voy a estar acá 000255 por allí el vídeo anterior ya les había indicado que por cierto lo pueden conseguir acá le había indicado la importancia de la de la máscara wildcard ok recuerden que si estamos negando tenemos que permitir siempre es decir tenemos que tener una permisología para todas las redes restantes ok igualmente si permitimos ok una red le tenemos que agregar una sentencia denny para que pueda negar negar todas las direcciones ok porque si no va a permitir todas en realidad bien entonces colocamos acelic 1 y le colocamos permit a mí ahora ya configuramos la lista de control de acceso cerca del destino ve pero donde la colocamos en cuál interfaz se la vamos a colocar la vamos a colocar en esta interfaz si la colocamos en esta interfaz vamos a cometer el mismo error ok vamos a cometer el mismo error estamos configurando la interfaz el paquete va a llegar acá automáticamente si la configuramos este equipo configuramos esa lista de controles de acceso como entrada básicamente el paquete va a llegar acá la entrada y automáticamente el equipo lo va a desechar ve y si la configuramos acá la entrada filtra el tráfico hacia esta red igualmente va a filtrar el tráfico para esta red entonces que donde tenemos que configurarle y es el análisis que tenemos que hacer nosotros ve acá en la interfaz de salida porque porque usted tiene que primero ver a el sentido en el que va el tráfico el tráfico va de acá de esta red y va atravesando todo este enlace hasta llegar a esta red ok es el primer tráfico es la primera solicitud quien está generando la solicitud la están generando ella ok entonces ella la que está la que la que tiene negado el acceso a esa red entonces como ella va a ser la solicitud básicamente va a recorrer llega a este router router orden ruta hacia éste y automáticamente cuando llega aquí este router automáticamente éste la descarta en esa interfaz de salida es decir que en sentido lo vemos así viene así entró y salió de esa manera que ustedes tienen que ver este control acceso ustedes se imaginan el router allí el router de esa manera te dice el paquete entró y salió por la otra interfaz entonces esa manera ustedes visualizan con más claridad pues en cuál interfaz van a configurar la lista de control de acceso entonces colocamos acá esta interfaz es la colocamos interfaz llega cero barra cero y colocamos ip access group 1 y vamos a colocarlo como es decir como salida muy bien ya tenemos configurados esa lista de control de acceso vamos ahora a chequear ok vamos a darle un pin de esta pc esta red la estamos permitiendo a toda ok y acá acá llegó y de aquí aquí para esta hacia esta red llegó también no hay ningún problema ok ahora vamos con esta que es la que estamos filtrando esta red hacia ésta no va ok la filtro el router y de acá para acá si va es decir que ahora si la lista de control de acceso estándar está funcionando a la perfección entonces mi recomendación el router visualicen primero el sentido en el que va el paquete de la red de filtrado hasta la red de destino ok tiene razón 5 tenemos que configurar la lista de control de acceso estándar lo más cerca del destino posible ok cuando vayan a configurar en la interfaz visualicen primero la entrada y la salida de la entrada y esta es la salida ok si la configura en la entrada pues ese tráfico se va a negar hacia esta red y se va a negar hacia la otra red que también tengo entonces si solamente ahora si voy a negar el tráfico hacerse dos redes perfecto la configuró entrada normal ok qué quiere decir esto si yo voy a negar esta red que es que que se comunique con ésta y con ésta también perfecto esa esa lista de control de acceso si la debo configurar como entrada para que me descarte el paquete tanto para esta red como para esta red algo bastante sencillo tenemos que sí analizarlo para que no cometan esos errores ok espero que este vídeo les sirva de mucho y nos vemos en el próximo donde vamos a estar analizando esta misma topología pero con la lista de control de acceso extendida chao y